¿Tú eres un buen bateador en la Liga? ¿Cuándo vienes para acá te presionas un poquito o qué piensas cuando subes aquí en la Liga? Bueno, digamos que no, la verdad pienso que todo va a ser a su debido tiempo y yo sé que me voy a ajustar lo más pronto posible y pues es todo. No, you know, like it takes a little of time, you know, I know that I'm going to make adjustments, I'm going to work hard and it's about time, you know, more at bats and I want to start feeling more comfortable on the plate. Someone that played with Matt Harvey in New York a little bit, this is kind of familiar.